Hola mis amigos, bienvenidos por acá a un nuevo video del Tío Soma Gamer y pues en esta ocasión vamos a ver algo muy importante. Sí hermano, así es, regresa lo que son los pantalones angelicales, los azules, los convencionales, los viejitos como le dicen algunos ahí. Algunos dicen que son mejores los azules que los rojos y otros dicen que están mejores los blancos que van a venir pronto. Quiero que me dejen por acá abajo en los comentarios cuál es su color favorito de esos tres. Y pues como estarás observando en pantalla, acá tenemos los pantalones angelicales femeninos. Cabe resaltar que estos pues regularmente vienen aparte, es decir, no puedes equipar el femenino en el masculino y viceversa. Los masculinos serían estos que estás observando por acá en pantalla. Estos pantalones angelicales azules pues se pueden poner casi que con cualquier prenda, con todos son muy compatibles. La verdad son bastante bonitos, a mí me encantan, la verdad son muy bonitos. Bueno mis amigos y pues como estarán observando por acá en pantalla tenemos los pantalones angelicales azules, por así decirles. Entonces prácticamente Garena los estará trayendo de regreso. Como estarás observando, este es el Facebook oficial, la página oficial de Garena Freire Latam. Ahí tiene su chequecito y todo, o sea es una cuenta verificada. Y podemos verificar, valga la redundancia, que llega lo que es el evento fiesta angelical. Y dice, ustedes lo piden y nosotros cumplimos. Los favoritos de Bermuda llegarán muy pronto a tomar el lugar que te pertenece. Estar atentos a nuestras redes y no se pierdan de su regreso. Cracks, acá lo tenemos, como estarás observando en pantalla. Tenemos nosotros los pantalones angelicales azules y pues están bastante épicos. Tanto los de hombre como los de mujer regresan próximamente. En la parte superior vemos una fecha que dice julio. Pero realmente no sé si dice julio 8 o dice julio 18. Quiero que me ayuden porque yo creo que se vienen ya muy pronto. ¿Cómo podría estar llegando? Como una torre angelical. Así como este crack lo está comentando por acá. Pues la verdad yo creo que Garena Freire así lo va a traer. Ya saben, la estafa será aplicada. ¿Cuánto te gastarás? Más o menos si tú recargas muy frecuentemente entre 2.000 y 3.000 diamantes. Pero si tú eres de los que no recarga muy frecuentemente. Te puedo decir que te puede tocar por 800 diamantes. Todo depende de tu suerte y obviamente de que tanto tú recargues. Si te gustó el video deja tu hermoso like. Nos vemos en una próxima ocasión. Y sígueme para más videos como este.